El Comité Local de Playas Limpias El Comité Local de Playas Limpias Y ellos son quienes coordinan a todos los involucrados y todos los responsables Con el fin de llevar a estos animales ya sea a su destino O hacer ahora sí que el entierro como debe de ser en base a reglamento Bueno pues es muy importante porque muchas veces nos ocurre Y más aquí en las dependencias municipales que hay cambio de directivos Que hay cambio de personal Entonces muchas veces no se sabe con quién dirigirse en este tipo de acontecimientos Entonces estas reuniones periódicas son muy útiles para todos nosotros Para poder intercambiar información en el caso de que ocurra una contingencia de este tipo Precisamente ese es uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy en Asuntos Generales Aquí se encuentra el director de regulación municipal También se encuentra el director de seguridad pública Y ahora sí que todos los organismos que nosotros podemos coadyuvar para ayudar a esta solución Pero bueno sí, sí es un problema también cultural Muy importante de la gente que debe de tener conciencia de este problema Y que una solución muy fácil también sería el que la gente cuando vaya a visitar las playas Bueno se lleve su bolsita y ahí deposite su basura También es responsabilidad de nosotros como autoridades tener los contenedores suficientes Para que ahí puedan depositar su basura Pero que sí nos apoyen con este tipo de actividades Porque sí llevamos a cabo campañas a través de Sofemat y el Comité de Playas Limpias De limpieza, también Obras Públicas interviene mucho con la limpieza de las playas Ustedes pueden ver en las mañanas los chicos de Sofemat de Playas Limpias Todas las mañanas pasan a limpiar las playas Entonces también es muy importante que la gente participe con nosotros Introvisión, conectando ideas